Yo soy madre, mucho gusto, mi nombre es Colombia. Mi hijo salió de casa, le propusieron un trabajo, se fue con una camiseta roja y tenis blancos, con una sonrisa puesta y la esperanza hecha. Vamos a acomodar la casita, yo le mando platica, usted no se preocupe mamita linda, eso me dijo antes de salir. Resonaron tres preguntas al viento. ¿Usted ha visto a mi hijo? ¿Usted ha visto a mi hijo? ¿Usted ha visto a mi hijo? Y como si el aire se llevara las palabras, como cual cometa sin rumbo, y las preguntas fueron insignificantes, ninguna persona dio respuesta a mi pregunta insaciable. Hace tres meses no lo veo, su ausencia me duele en el pecho, no respiro, no como, solo tomo café, que me mantiene alerta por si llega alguna vez. Mi hijo mío, mis entrañas, mi aliento vivo, mi amor perpetuo. Hay rumores que han visto llegar a jóvenes envueltos en una bolsa con botas negras y rifles en la mano derecha. Vuelvo a los mismos lugares con que mi hijo transité, mi pregunta se vuelve un martillar, un poco molesto cada vez. ¿Usted ha visto a mi hijo? ¿Usted ha visto a mi hijo? ¿Usted ha visto a mi hijo? Ignorada por la vida, angustia compañera y mis lágrimas amigas, pero si mi hijo no es un asesino. Él cuida al ganado como si fueran sus hijos. Él hará la tierra con una delicadeza, así como cuando me besa en la cabeza, como cuando me mira y me sonríe. Él es tan delicado, aunque sus manos parezcan fuertes. Él es mi niño, aunque su barba me demuestre algo diferente. Él es tan educado, pero si yo misma lo he criado, ¿cómo voy a pensar algo diferente? Mi hijo es inocente. Somos víctimas de ese delincuente. Vuelvo y pregunto con mi voz ya ronca y pausada, y un poco encorvada, con mis canas maquilladas, sin aliento para gritar. Pero con la esperanza que es como un pequeño colibrí que revolotea sin cesar, buscando su alimento en medio de tanta inmensidad. Con mi voz con un canto sutil en la naturaleza, un poco perdida en medio de tanta maleza. Y así llevo yo con más de 20 años buscando a mi hijo. Una madre no manda a la guerra a sus hijos. No me quiero imaginar que en una piedra sus restos puedan descansar. Y el pasto lo cubre en su totalidad. Un falso hallazgo resultado de un combate que no pasó. Que sea un número más para contar en una guerra que se inventaron. ¿Quién dio la orden? Pregunto yo. Ya son 6.402 almas perdidas en un combate imaginario que nos ha costado la vida. ¿Usted ha visto a mi hijo? ¿Usted ha visto a mi hijo? Ok. Sinuggle. No. Gracias.